Quiero advertir a todos que este es un curso de antropología, y de antropología pura, o sea, de un estudio del hombre sin color de ninguna clase, el hombre como tal. El adjetivo crítica que le hemos puesto, antropología crítica, es porque la vamos a hacer, vamos a estudiar el hombre desde ángulos críticos de la historia y desde autores que transparentan, acusan o a los cuales les duele esta crítica histórica que están haciendo sobre el hombre. Lo cual es siempre positivo porque descubre vertientes del hombre que no son normales en la investigación pacífica. Digamos pues que llamamos crítica a la antropología cuando es una antropología bélica, es decir, cuando el hombre se encuentra en conflicto. Y ya saben que los viejos decían que el conflicto es el padre de todo. Polemos, Panton, Pater. La guerra es padre de todo. Así que hay que dedicarse a la guerra. Es un buen tema para empezar antropología. Hay que dedicarse a la guerra. Cristo que sabía antropología dice, no creáis que ha venido a meter paz, ha venido a meter guerra. No se esperaba, ¿verdad?, este principio de curso. Conviene empezar desbaratando las cosas como los niños traviesos para que la gente atienda, sobre todo cuando el conferenciante es mediocre. Y así la gente atiende gracias a las butas que uno suelta de vez en cuando. Procuraremos que el curso sea serio. Para que sea serio, la segunda parte al final del programa, veo que lo tienen en la mano, ¿verdad? Tienen ustedes una bibliografía esencial y moderna sobre el hombre. Yo aconsejo que compren, evidentemente, no todos los libros, pero según las capacidades de tiempo y de lectura de cada uno, como verán, hay libros muy fáciles de leer, el nombre mismo ya lo dice, por ejemplo, las antropologías del siglo XX de Sahagún Lucas, es la primera que propongo, es una selección de antropologías de nuestro siglo, en las cuales yo entraré poco, entraré, pero empezaremos nosotros en el XIX. Y por tanto, para profundizar y saber de cada autor lo esencial, Sahagún Lucas es muy bueno. Sin embargo, si añaden ustedes, son libros bastante pequeños, el de Ruiz de la Peña, el catedrático en Salamanca, las nuevas antropologías, este es más fácil de leer todavía. Y sobre todo en la primera parte del libro, cuando trata de las antropologías del siglo XX, y concretamente de las antropologías existencialistas, es maestro. Aquellos que vayan a comprar de estos dos libros uno solo, mejor que compren el segundo que el primero. Es más fácil de leer y más sintético, y en la parte existencial, más preciso. El tercero que propongo es Hefner, Antropología filosófica. Este es un libro difícil para, digamos, para iniciados, para gente que quiera perder tiempo. Podría ser casi casi un texto para el curso, Antropología filosófica. Gebert, el problema del hombre. Gebert es un gran antropólogo, un antropólogo que va trabajando bien, y el problema del hombre, o sea, el hombre como problema, noten bien que los demás son más bien pacíficos a ratos, este entra en nuestro tema, el hombre como problema. Gebert, es bueno leerlo, también es difícil de leer. Y abajo del todo de Gebert está Gehlen. Gehlen es el profesor. Este hombre escribió hace más de cuarenta años su libro, El Hombre, y ahora, en las universidades, se pone de moda, después de cuarenta años. Esto es una alabanza para el autor. No es una alabanza para sus contemporáneos, que no lo entendieron, pero es una alabanza para él que escribió, y que el libro está de moda cuarenta años después. Es decir, que iba cuarenta años adelantado. Es contemporáneo, siendo cuarenta años viejo. Es el más grande de todos los libros, más grande de Lomo, de todos los libros, y el más grande en contenido, porque es un texto. Es el libro más difícil de leer, pero ahí está todo. Yo diría que el que lea Gehlen, pues ya tiene matrícula de curso. Luego he puesto a Fromm. Fromm ya es desde el punto de vista psicológico, psicoanalítico, psicoanálisis de la sociedad contemporánea, que deberíamos tener todos, por lo menos durante dos o tres años, al lado de la cama, para leer por la mañana o por la noche, y el miedo a la libertad, del cual hablaré mucho, puesto que hoy vuelve a ser otra vez actual el tema. Y para los castellano parlantes y amantes del castellano, Zubiri. No se podría dejar de leer Zubiri. Es un gran maestro, es un, como decía nuestro Ortega, es una cabeza celtíbera pensando en alemán. Zubiri fue educado en Alemania, es una forma de existencialismo español, murió, como saben, hace muy poco tiempo, y escribe muy bien, pero alemanamente. El hombre y Dios es un tema que veremos a lo largo del curso, puesto que Dios, curiosamente, se mete constantemente en el hombre, o el hombre se mete constantemente con Dios, no tanto en Dios, cuanto con Dios. Esta es la bibliografía que propongo. A lo largo del curso saldrán algunos nombres, que ustedes podrán anotar y que iremos apuntando. Por otra parte, como es un curso de antropología crítica, de autores, está claro que cada vez que veamos un autor determinado, en el programa verán que la próxima lección es Feuerbach, la otra es Marx, la otra es Nietzsche, entonces, está claro que las obras completas, o cualquiera de las obras del autor, son interesantes para los que quieran profundizar. Por suerte nuestra, ya todos estos autores están traducidos al castellano, para aquellos que no lean alemán, puesto que la mayoría de los pensadores del hombre en crisis son alemanes o franceses. Algo inglés veremos también, sobre todo anterior a la crisis del hombre en crisis. Dicho esto, que es la introducción, como he dicho, quiero recordar a los, veo que hay muchos antiguos alumnos, y ya diplomados, que este es un curso de antropología, y que para aquellos que han hecho la cristología durante cinco años, ahora, en cierta forma, volvemos atrás, pero volviendo atrás, volvemos atrás no desnudos de bagaje, como al principio, sino con todo el bagaje de cinco años de cristianismo. Es decir, que ahora los que tienen un curso de cristianismo, un curso de cinco años de cristianismo, tienen ahí dentro, en las bodegas suyas, o en las alforjas, donde quieran, tienen un material precioso, que no van a usar mucho, pero desde el cual, o en el cual, van a oír resonancias conocidas, y en el cual van a percibir respuestas que yo no daré, evidentemente, a ratos sí, pero normalmente no, yo me limitaré a exponer, puesto que el profesor, lo que ha de hacer es exponer, cada uno luego, acepta o no acepta, y traduce o no traduce, lo que imparte el profesor. Tendré que repetir la frase tan bonita, yo suelto los pájaros, ustedes ponen la rama. Es esencial. Por tanto, si en el diálogo hay preguntas, las responderemos, pero como verán ustedes, sistemáticamente expondremos al autor, con todos sus problemas, sin resolver, la mayoría de veces, para que cada cual de ustedes le dé la respuesta, o trague al autor como pueda. Los que han hecho cristianismo tendrán una forma de interpretar muy peculiar estos autores. Aquellos que no han hecho cristianismo y se asomen por primera vez al tema del estudio del hombre, estos se verán con alguna dificultad al principio, no se desanimen que después todo se resuelve a lo largo del curso, pero sí tendrán alguna dificultad para percibir lo que de verdad queremos decir y quizá el método con que nos abrimos camino a lo largo del curso. Pero sí para esto os quiero recordar que la antropología que vamos a hacer, y justamente por ser crítica, es el mejor punto de vista para conocer al hombre y para, desde el conocimiento del hombre, lanzarse a otros vuelos, que luego pueden ser cristianos o musulmanes o ateos. Esto sería igual en principio. Así que, para los cristianos, para los que han hecho cristianismo, que recuerden lo que hemos dicho y vayan enfocando desde sus ángulos y puntos de vista lo que diremos. Para los que no han hecho cristianismo, que procuren escuchar las primeras lecciones, se adaptarán a la forma de explicar y descubrirán ciertamente un mundo nuevo. Y para todos, ya empezamos ahora la lección, esta presentación del hombre en crisis, de una antropología crítica, es una presentación que quiere ser sencillamente la presentación del hombre con sus problemas y sus profundas heridas. Empiezo pues el curso con la primera lección, que como ven es de aproximación. El hombre que somos cada uno de nosotros es un ser que en la creación tiene una visión sintética, sabe conjuntar las cosas, o debe saber conjuntarlas. Y al conjuntar las cosas le nacen unas preguntas que por primera vez el hombre en la historia se propone a sí mismo. Por primera vez en la historia significa por primera vez en la historia de la Tierra. Las piedras no preguntan. Y si preguntan, no preguntan como nosotros. Las plantas no preguntan. Y si preguntan, ya nos acercamos más a una pregunta posible, no preguntan como nosotros. Los animales no preguntan. O quizás ya tantean en una pregunta, o por lo menos perfilan una pregunta, pero no como nosotros. El hombre es el primer ser de la creación en la escala del crecimiento de toda la creación. El primer ser que al aflorar a la superficie y a la luz tiene una conciencia, una conciencia refleja. Y que es capaz no solamente de ser, de existir, de estar aquí como la planta y el animal y la piedra, sino que además de estar aquí como la planta, el animal y la piedra, el hombre es capaz de preguntarse ¿y por qué estoy yo aquí? Y eso ya es típico de lo humano. Y anterior a esta pregunta, que suele ser posterior en cuanto al hombre, pero es que es anterior por la respuesta que ha de dar, es ¿y quién soy yo? ¿por qué estoy aquí? La respuesta es ¿quién soy yo? Es decir, que el hombre cuando se pregunta, el hombre puesto en la creación, digamos que todo él es una pregunta. Esto está explicado para los antiguos mil veces. El hombre, cuanto más hombre es, más pregunta. ¿Ven ustedes cómo se equivocan los alumnos cuando preguntan soluciones y quieren soluciones? El que pregunta bien pregunta preguntas y pide preguntas, no respuestas. Respuestas no las hay. Toda respuesta es una pregunta y si no es pregunta es mala respuesta. Lo que hace al hombre humano es la capacidad de preguntar, como el niño que no termina nunca y encima nos cansa con sus preguntas. ¿Y por qué? Y responde, ¿y por qué? Nunca termina el por qué. Este es el hombre, el hombre que despierta. Así llegamos nosotros a la vida, así estamos nosotros en la vida. El hombre es una eterna pregunta. La oveja come la hierba y no se pregunta ni quién es ella, ni por qué come, ni qué es lo que come, ni cómo llega a la tierra lo que come. No pregunta. Está ahí. El hombre sí. El hombre levanta una ceja y dice, ¿y esta hierba está contaminada? ¿Y de dónde sale la hierba? ¿Y por qué de comer yo hierba? Y una vez que he comido la hierba, ¿qué pasó conmigo? Este es el hombre, el anfal terrible que está preguntando constantemente. ¿Pero qué pregunta el hombre? Y hemos dicho que en primer término, que es un segundo término, es ¿por qué? O ¿por qué? O ¿para qué? ¿Por qué estoy aquí? Y la primera pregunta, que es la segunda que suele hacerse y es la respuesta a esta, es otra pregunta. ¿Quién soy yo? Claro, es que según respondamos a quién soy, tendremos la respuesta ¿para qué? Evidentemente. ¿Ven cómo las preguntas ahora se van encadenando como las del niño pequeño? ¿Para qué estoy yo aquí? Bueno, es la respuesta está en ti. ¿Quién eres tú? Claro, si yo respondo, pues yo soy pues como un ladrillo en manos del albañil. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Para que el albañil me coloque donde le plazca o me machaque cuando quiera. El determinismo. Aquí una respuesta. Pero, primera pregunta, ¿quién soy yo? Un ladrillo en manos de un albañil. Entonces, el albañil me pondrá donde él quiera. Determinismo. El albañil es Dios para el hombre que habla de Dios, evidentemente. Dios hace de uno lo que a Dios le place. Y yo estoy aquí. Ahora, si yo digo, ¿yo quién soy? Yo soy el responsable de mí mismo. Cuidado que esto de la respuesta es diferente. Si yo soy el responsable de mí, estoy aquí para construirme yo a mí, que no me construye nadie. No hay albañil que me construya. Soy yo el que me construyo. ¿Ven cómo la respuesta a la primera pregunta es otra pregunta? La primera pregunta para el hombre es esta. La respuesta a esta pregunta es esta pregunta. Pero cuando respondemos a la primera pregunta, la respuesta queda preguntada según la respuesta que demos a la primera. Si yo soy un manipulado, estoy aquí para ser manipulado. Si yo soy el que me manipulo, estoy aquí para manipularme, que es totalmente diferente. Puede haber más preguntas, está claro. bien, ya tenemos pues, empezando, qué curioso cómo toca, en realidad, empezando ya tenemos que el hombre es un interrogante. Y este interrogante se configura en dos formas gramaticales. ¿Para qué estoy yo aquí? Y la respuesta es otra pregunta, es que primero, antes de preguntar, antes de responder a quién, para qué estoy yo aquí, he de formular otra pregunta que sería la respuesta ya. ¿Quién soy yo? Tampoco se lo pregunta la oveja cuando come la hierba. ¿Quién soy yo? Bueno, y quién soy yo lo viene diciendo el hombre de una forma vital desde que el hombre es hombre. Cada uno se ha respondido, los pensantes, los que ejercen de hombres, no todos ejercemos, está claro. También lo veremos. Y lo veremos muy seriamente en algún autor terrible. En algún autor terrible que se dedicó toda la vida a dejarse crecer las uñas y cuando las tenía muy largas coger la carne de los hombres y rasgarla de arriba abajo. Y cuando los tenía abiertos decía, tú estás abierto en canal, ¿sabes por qué? Porque no ejerces. No todo lo que camina sobre dos patas es humano. Y muchos creen que sí. No, no, no. El hombre es hombre cuando se pregunta. Un hombre de figura humana que no se pregunte no es humano. Esto quiere decir que lo podemos llevar al matadero. No, no, no saques consecuencias. Lo que hace al hombre es la capacidad reflexiva. La capacidad de preguntar y de responder. Responder quizá provisionalmente pero responder y preguntar. El hombre que no responde y pregunta, el hombre que no tiene problemas no es hombre. Quizá está en camino de ser hombre. Como lo estaba el mono o el primate hace tres millones de años. Es así. Y por tanto, lo respetaremos pero no ha llegado a la eclosión mínima de lo humano que es siempre una pregunta. La del niño pequeño. Digo que en la antropología crítica estas respuestas, estos interrogantes tienen una ventaja. Bueno, la respuesta al interrogante tiene una ventaja y es que cuando el hombre se encuentra en crisis, cuando este hombre que se pregunta cosas se las pregunta, pongamos aquí alfa, en paz, la respuesta es digamos pacífica. Y ahora diré lo que esto quiere decir. En cambio, cuando este hombre mismo que se pregunta está acosado, le atacan, por ejemplo, problemas vitales de subsistencia, el hombre de Etiopía de hoy, no hay para qué retroceder al paleolítico, o problemas de convivencia, los problemas tribales de Burundi actualmente, por ejemplo, o problemas de convivencia humana, como nos pasa a nosotros en Europa, que no convivimos. Cuando este hombre está acosado, ha saeteado por mil flechas, entonces este hombre, las preguntas, las mismas de siempre se hacen mucho más vivas, porque se hacen de supervivencia. Un hombre se puede preguntar, ¿quién soy yo? Y yo me lo pregunto y tengo, pues, depende un poco del ambiente y de la edad, pues tengo 20 años para contestarme. Una pregunta pacífica y una respuesta que será más o menos pacífica. Ahora, yo llevo cuatro días sin comer y me dicen, y el primer barco que llega, llega el año que viene. ¿Viene usted la flecha ya? ¿Quién soy yo? Oye, pues tengo dos o tres días para contestar ya. Ya me voy a morir. Entonces, estas flechas me acosan, me aprietan de tal manera que la respuesta beta no es pacífica, sino, como decíamos antes, bélica. De guerra, de supervivencia, es que a mí me va en la pregunta, me va ahora el subsistir, el sobrepasar este bache de mi vida y dar una respuesta y una situación posterior a mi vida.